Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Regresarás, estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad, aburrido entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no lo vas a querer No, la verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Te siento conmigo En cada latido De mi corazón Si me siento perdido Yo encuentro el norte con solo escuchar tu voz Podrán pasar huracanes Pero nada podrá contra mí Porque tú serás La luz que ilumina en mi andar Y el mundo se detendrá Vendrá un mirar Un amor de verdad Un amor de verdad Un amor de verdad Un amor de verdad Sin el pasado Ya no hay más dolor Ya no hay más dolor Oh no El cielo neblador Y el viento helado Se fueron con tu calor Podrán volver huracanes, no Pero nada podrán contra mí Porque tú serás La luz que ilumina en andar Y el mundo se detendrá a mirar Un amor de verdad Y es que tú serás La luz que ilumina en andar Y el mundo se detendrá a mirar Un amor de verdad Un amor de verdad Hoy con el dolor Llega el fantasma de tu voz Diciéndome Ya no llores amor Soy un eslabón Que se ha perdido entre tú y yo Por favor Por favor Solo llévate el silencio que quedó Fui, fuera por ti Hoy solo quedan las cenizas Los restos de mí Fui, todo y sin ti Desaparezco poco a poco Y me perdí Dentro de mí Fue frío el adiós La despedida La despedida de los dos Por favor Solo llévate el silencio que quedó Fui, toda y sin ti Fui, toda y sin ti Fui, todo y sin ti Perderte no, 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 no Fui fuego por ti Hoy solo quedan las cenizas Los restos de mí Fui todo y sin ti Desaparezco un poco amado y me perdí Dentro de mí Dentro de mí Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con pie El corazón se me desarma Me haces bien Me enciendes luces y en mi alma creo en ti Y en este amor que me ha vuelto inestructible Que detuvo mi caída libre y creo en ti Y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó O un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y reescribiste mi futuro Es aquí mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre y creo en ti Y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz En esta manera Y en este amor Mi lo dije En esta manera Si me tampoco